Hola, hola, soy Betty Villalba y es un gusto hermoso estar contigo nuevamente. Hoy quiero invitarte a una conferencia que vamos a tener en línea para que puedas participar desde la comodidad de tu casa. El tema de nuestra conferencia es Depresión, autoestima, estrés. Entonces, ¿cómo manejarlo? Realmente todos los días estamos viviendo aceleradamente, estamos teniendo demasiadas actividades y llegamos a la casa pero apenas, no sé si te pasa a ti, pero a veces me pasa a mí. Y quiero compartirte un tip muy, muy especial para que veas que tienes todo el potencial de poder autorrelajarte y poder sacarte ese estrés diariamente. El más profundo, relajante y hermoso trabajo para liberar el estrés es el ir a llegar a la casita, nos sacamos toda la ropa, nos metemos a la ducha, nos metemos a la regadera y sentimos como el elemento agua nos baña y el elemento agua nos da algo fabuloso que es una frescura, un relax, pero no solo eso. Ahora vamos a agregarle algo diferente. Vas a poner unas luces maravillosas imaginarias en esa agua. Le vamos a poner los siete rayos del arco iris que también son los siete rayos de los siete arcángeles más poderosos que son Miguel, Jofiel, Samuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel. Esta gama de colores te va a hacer un cambio tremendo en tu energía. No solamente va a ponerte ese estrés fuera de tu cuerpo, sino que te va a entregar una vitalidad única. Así es que este tip y muchos, muchos, muchos más quiero entregarte en esta conferencia que es un webinar para el próximo lunes. Aquí debajo de este video tienes toda la información. Muchísimas bendiciones. Namasté.